Música 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 Santo, santo, santo Santo, santo, santo Y yo meоки Música Santo, santo, santo Que eres tipo Santo, santo, santo Me...! Santo, santo, santo Yo quiero verte Las mujeres ahora Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Santo, santo, santo Y tú eres santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo Aquí no hay artistas El reino de Dios está aquí Santo, santo, santo Yo quiero verte Y el reino de Dios Este con ISO El reino de Dios está aquí Santo, santo, santo El reino de feliz Entonces, como Yo quiero verte Hasta Santo, santo También hayanもの ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!